El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro, aquí está el sensei, él es el doggie. Oiga maestro, que nalgoncito se ve. Garbanzo, este es uno de tus días favoritos y vamos a leer las preguntas que me han hecho y les voy a dar contestación muy muy fina, así que ahorita vamos a hacerlas. Ya hay preguntas, preguntas, hay muchas llamadas. Ahí hay preguntas. Las preguntas también están en las llamadas, brody. Claro, pues conté. Bueno, entonces ya. Hombre, brody, ya parecemos aquí pareja, ¿no? No, no dejen que se le suban al cuello, al gogote dicen por ahí. Pues vamos a la línea, a ver, Nayo, te escucho, brody, ¿cómo estás, Nayo? Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, brody, adelante, Nayo, te escucho. ¿Quién dice hola? Porque lo único, yo ya usted lo ha respetado bastante, siempre lo escucho y estoy 99% con usted, pero a lo que está hablando de Evo y eso, pues ya, ahí sí ya. Porque usted sabe que si México no salva a Evo, ¿qué hubiera pasado? Lo matan. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué pasa ahorita con el político? Pero estoy de acuerdo con eso. Ok. Entonces. Ok, yo también. Entonces, ¿en qué estamos mal? ¿Por qué está diciendo que se está diciendo? Estás mal que por qué esto que, que por qué no sigue esa línea, esa línea siempre la ha seguido así. Y como dice el presidente. A ver, brody, brody, brody. Este presidente. A ver, cuando tú, cuando, cuando tú dices yo no me meto con lo que esté pasando en otro país, escúchalo bien. Ya lo digo, yo, yo pase lo que pase es su problema de ellos, pero de repente va y saca Evo Morales. O sea que, ahí hablando humanamente, ¿tú dejarías que pasara eso? Hablando ya humanamente y como personas. No, no, yo no. Que lo maten. Yo no, no estoy de acuerdo con el que lo maten. Yo, yo también lo hubiera sacado. Pero entonces yo no doy el discurso de que yo no me meto en las cosas de otros lados. ¿Entiendes esa parte o no? Ok. Sí, entonces el pueblo boliviano ya ahorita también votó democráticamente. Sí, a ver, pero no, no, no. Vamos a lo otro, vamos a lo otro. Tú me vienes a decir a mí que estás en contra de lo que yo digo porque está, está bien que Obrador vaya y salió a Morales, ¿verdad? Es humanamente lo que hizo. Por eso. Pero yo, a ver, a ver, otra, otra vez para los que son muy fanáticos, fanáticos de la política. ¿En qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendes de que yo, está bien, está bien que vaya y saque a Evo Morales de Bolivia para que no le haga nada? Yo lo entiendo, yo estoy de acuerdo, está bien. Lo que estoy en contra es de que diga que él no se mete en los problemas de otro país. Ese es un problema de otro país. ¿Por qué fue y lo sacó? Por lo mismo que te digo. Ya sé, pero entonces ¿para qué dice que él no se mete? Si es mentira, si se mete. Claro. Porque lo hizo hablando humanamente, hay que entender esa parte. Yo ya lo entendí esa parte, bro, ya la entendí, ya la entendí, ya la entendí. Qué bueno que fue por él. A lo que yo voy es lo siguiente. Nayo, déjate la pongo mejor con colores a ti, porque creo que no entendiste. Mira, si yo soy el doggy y digo, yo estoy en contra de andar con mamás solteras, estoy en contra de andar con mamás solteras, y un día tú me ves con una mamá soltera, y me dice, hey, maestro, usted anda con una mamá soltera. No que no, maestro, usted no anda con una mamá soltera. Sí, bro, pero lo que pasa es que esta mamá soltera ya la andaba matando su ex, y yo pues, cosa de vida o muerte, yo las rescaté, y aquí ando con ella, pues ando con ella. Pero usted dijo que no iba a andar con mamás solteras. Sí, bro, pero entiéndeme, o sea, entonces sería mejor yo que no diga nada, y si un día me topo con mamás soltera, pues andar con ella y punto. ¿Entendiste ya o todavía no? Yo te entiendo tu comparación, pero esa es algo muy superficial. No entendiste. Gracias, Nayo, por llamar, no entendiste. Conste que yo trato de explicarles. Es la hipocresía, o sea, o sí o no. Lo que pasa es que tal vez este nado yo no había escuchado lo que dijo. Sí, escuchó, como fregados, ¿no? A lo que yo entendí. Cállate, bro, digamos con más llamadas. ¿Y por qué? No, ya estás hablando de más, sí. No queremos pareja. Que te calles. Vamos acá con Arturo. Nunca hemos sido parejas, nada de eso. Arturo, te escucho, bro, y adelante. Maestro, ¿cómo estamos? Bien, bien, bro, y saludos. En especial al Dunde de Armas, que cómo lo interrumpe, maestro. No, hombre, este maje, ¿de dónde eres tú? Este pasmado, decíle. Pasmado, cállate, pasmado. Si no pongo orden en este show, no. Cara de pájaro, cállate, pasmado. Cangrejo. Dijetas de pupusa. Dijetas de pupusa. No es posible que nos miren la cara de majes. Quítese de aquí, no estorbe, váyase a la mierda. Eh, señora, por favor. A ver, decime tú, este, pasmado. No, 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 un saludo ahí especial, hombre. Yo siempre estoy ahí en contacto ahí, oyéndolos a donde está, y siempre al cien con Gerardo de Chocolate, en especial con el maestro Boogie. Gracias, bro. Este, sí, y nomás que le hablé ayer al Edwin y le estaba comentando yo que cómo se puede reconocer a una mujer que nomás se mueve por el dinero. ¿Cómo se puede conocer cuando una mujer nada más se mueve por dinero? Bueno, pues, muy fácil. Mi pregunta es, ¿tú tienes dinero? O sea, eres una gente de lana. Ah, no, pero pues veo así a mi entorno conocido y está cera la cosa. Sí, pues mira, yo creo que la gente que tiene dinero es como las mujeres que tienen bonito físico o hombres que tienen buen físico o eres famoso, eres alguien importante. Es muy difícil encontrar una pareja porque no sabes si te buscan a ti, o buscan tu fama, o buscan tu dinero, o buscan tu cuerpo. O sea, es ahí donde ya está difícil porque muchas personas, mira, si tú estás fellita y un brody anda contigo, tú eres, tú debes estar más feliz porque ese hombre anda contigo por quien eres tú. No anda por tu físico ni porque tienes lana. La gente como yo, que, por ejemplo, yo que soy muy guapo y además soy muy fuerte. Extremadamente guapo. Permíteme, todavía no termino, brody. Yo que soy muy guapo. Y además estoy bien del cuerpo. Y luego tengo dinero. Y luego soy famoso. La mujer que se acerca a mí es muy difícil y no tengo ni un trauma ni nada, pero es difícil. Yo no sé si me buscan por quien soy yo o por todas esas cosas que me rodean. Y el garbanzo, por ejemplo, los que se le acercan, pues él tiene que asegurarse. Él ya sabe que es por él. Dinero no tiene. Cuerpo no tiene. Dundo. Dundo. Bayunco. Pisao. Hueco. Pasmao. Mage. Este, Torcuato. Pachorrudo. Todo eso. Pero tiene un gran corazón. Pero tiene un gran corazón. Entonces, él sí ya la tiene seguro. Diablito que Dios. ¿Dónde? Diosito sabe que Diablito se casó porque es por él. No hemos que digas que por dinero. Tengo que aclarar algo. Por dinero. No hemos que digan por famoso. Al garbanzo lo usan porque quieren llegar así a Erasno. Esa es una de las razones. Y a mí. Sí, pero es peor. Bueno. Hey, Brody. Yo no sé. Depende de la mujer, pero sí es. Es muy fácil saber, Brody, cuando una mujer se mueve por dinero. Y lo voy a decir por qué. Se acostumbran a un estatus. Y cuando se acostumbran a ese estatus, el viernes tú la vas a querer llevar a los tacos. Y tal vez acceda una que otra vez. Pero ella va a ser de, por ejemplo, en Los Ángeles, de Javier. Va a ser de Capirol Grill, de Fogo de Chao, de Mastros. Y las postean esas fotitos. Vean en sus redes sociales. Cuando ellas empiezan a postear fotos en este tipo de restaurantes, ustedes ya ven de dónde cogea el asunto. No ponen la taquería, güey. Tal vez en algún story, pero para que se quede ahí. Mastros, Fogo de Chao, Javier, The Capital Grill, un buen restaurante. X mencioné a algunos solamente porque son bien güeyes. Dicen, ah, pues con la que yo ando no soy ni uno de esos. Michael. O sea, es un buen restaurante. Entonces tú vas a ver cuando ese tipo de fotitos donde ellas se hacen las tontas, donde dicen, aquí una foto en la casa, pero se ve la bolsa Louis Bouchon, una bolsa de marca. Es tirando como, ay, no quería que saliera mi reloj Chanel, Louis Bouchon, Prada, Gucci. Pero ya sabemos, les gusta la marca, el celular, que se vea el selfie en el espejo para que salgan las tres camaritas, porque es el 12 Plus Extra Combo. Ese tipo de cosas, brody. Ahí es donde empiezas a ver y a ver de dónde coge a la nena, ¿ok? ¿De dónde coge a la nena? Démosle. Ok, suerte. Suerte ahí, un saludo a todos. Suerte, amigo. Regresamos, regresamos, señores. Hoy es un día muy especial. Sabemos que el garbanzo y el diablito ya quieren que se termine este día, porque pues ellos ya piden vacaciones en 20 días. Menos, menos de 20. Bueno, ya están ellos en modo vacaciones. Regreso. ¡Bravo! ¡Bravo! Maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es un desahogo. Y si le llamas muestra que le respetas cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Así deberían de estar toda la semana, hijos. Aplauden como... Aplauden como... Pero especialmente Michael Moore. Pues sí, es tu defensa, tuya, si no. Oigan, María... Michael Moore. María. María, te escucho, María. Ah, no. Perdón. Perdóname, María. No le había oprimido aquí. A ver, María, te escucho. Ajá. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este... O... Quisiera hacerle una pregunta. Este... No más para... Bueno, digo, no sé. Si tuve la culpa yo, tuve la culpa el hombre, ¿verdad? ¿De qué? Ajá. Este... Tengo... Hace como un año, él... Andó buscándome... Bueno... Te quiso conquistar. Te quiso conquistar. Te quiso conquistar, ¿ok? Ajá. Te conquistó. Ajá. Hizo todo lo posible. Ajá. Me envol... Yo sentí que me envolvió porque tengo 20... Tengo 23 años de casada y ni una sola vez es... Bueno, diríamos, le he puesto los buenos a mi marido. Ok. Y ajá, y es... Hija, y este... Sentí que me envolvió y cuando... Y cuando caí... Fue como... Diríamos unas tres meses de relación. Pero tú dejaste a tu esposo por él? No, no lo dejé. Ah, muy bien. O sea, que él te hablaba bonito, te fue envolviendo, te fue envolviendo y cuando tuvieron intimidad y después de que... O sea, un año conquistándote, tienen intimidad y luego ¿qué pasó? En tres meses, él se hizo como... Oh, estamos haciendo algo malo y tu marido se puede dar cuenta y sabes que mejor le paramos. Muy bien. Y yo le dije... Ajá, yo le dije, estaba bien. Pero él decide quedar como amigos. Yo le dije, está bien. Entonces, pero, él al yo saludarlo, al hablarle, él me hacía como gestos que ya no me quería mirar, que ya no me quería ver, como que ya no me soportaba. Yo le llamaba y no me contestaba. Entonces, yo me enojo y lo bloqueo por todo, teléfonos, por todo, whatsapp, por todo. Entonces, él me dice, no, ¿para qué me bloqueas? Y yo le digo, no, pues es que ya no quiero verte, ya no quiero nada contigo. Y dice, oh, es que no, pues solamente a mí. Y bueno, dice, quiero que seas mi amiga, viene y me abrace y todavía me quiere tocar. Y le digo, bueno, si somos amigos, ¿para qué haces eso? Entonces, bueno, y dice, oh, ok. Pero luego él se hace el inocente, no, es que ya no quiero, es que es pecado, es que estamos pecando contra Dios. Y le digo, ok, pero tú sabías que yo tenía marido y me buscaste. Bueno, para mí, según, él me envolvió, porque él sabía exactamente. Y yo le decía que estaba segura del 100% que nunca iba a caer. ¿Qué edad tiene este Brody? Tiene 39. 39, tú 23. Obviamente. No, 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 yo tengo 42. Ah, tú tienes 42 y él 39. Ajá. 42 años. Yo. Ajá. Y tú, ¿cómo eres físicamente? En realidad, bueno, yo soy, yo no soy una persona así que, así bonita. O sea, o sea, físicamente tú no te sientes tan atractiva. Físicamente, no, para nada. Muy bien. Entonces, este Brody te envolvió por un año, tienen sexo. ¿Dónde tuvieron sexo? Pues, allá en un lugar. O sea, fue en un carro, en un hotel, en una casa. En un hotel, en carro y así como. Sí, o sea, la primera, la primera vez, la primera vez, ¿dónde fue? En, la primera vez lo hicimos en, en, en el carro. Ok, la primera vez en el carro. Y duraron tres meses con esta relación. Y como, ¿cuántas veces crees que pasó en tres meses? Por lo menos dos veces por semana. Ajá, exactamente. A ver, dos veces por semana, dos, cuatro, seis, ocho veces por mes, ocho por tres, ¿cuánto es, Garbanzo? Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro veces te, te dejó temblando. Muy bien. Entonces, en, en estas veces que lo hicieron, tú obviamente empezaste a sentir algo por él, ¿no? Sí, maestro. Eh, no exactamente, sino es como de la manera que me envolvió, porque él casi no perdía. Estaba como tres, más de tres veces me dejó mal. ¿Cómo te dejó mal? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿te terminaba la relación? No, 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 él no podía. Ah, o sea, que ni siquiera te complacía sexualmente bien. Exactamente. O sea, tú te quedabas con ganas y decías, ¿y ahora qué? Ajá. ¿Y qué decía el Brody? Oh, es que tal vez esté cansado o así. Te moviste, te moviste muy rico, dijo el Garbanzo. Muy bien, mira, eh, dame nada más dos segundos. ¿Y ahora? Permíteme, permíteme. Ajá. ¿Y ahora? Permíteme, permíteme. Ya volvemos. El podcast de Erasno y Chocolata. El machido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Estoy aquí con María. Para los que le acaban de cambiar, ahorita, señores, estoy con María, la cual dice, pues, que ella quiere entender cómo es que este hombre la conquistó por un año, estuvo tras ella, acechándola. El Brody consigue lo que quiere, tener sexo con ella. Ella está casada, tiene 42 años, el Brody tiene 39, pero dice ella que en esos tres meses, como unas 24 veces pasó, pero ni siquiera era muy buena. Bueno, en la cama, el Brody, entonces, tú, María. Sí, y luego me decía, oh, es que él es casado. Y dice, oh, yo puedo tener más mujeres. Dice, así es que no sé de qué te quejas. Bueno, yo sé, ¿verdad? Pero tampoco que me lo diga en mi cara. Claro, claro, pues, si ya tuvieron algo como adultos, se gozaron entre los dos, ya no es, no está bien hacer esas cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿se bloquean, se desbloquean? Sí, no, bla, 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 ya termina esto. Mi pregunta es, en concreto, ¿para qué, por qué me llamaste? ¿En qué puedo ayudarte? ¿O qué quisiera saber? O lo que pasa es que yo, yo lo agarré y casi, bueno, lo que le quería dar un par de cachetadas, pero, pues, él es hombre y no se dejó. Entonces, yo le dije, pues, que lo, que, que lo, que lo iba a matar y que lo iba a buscar y que no, nada me costaba. Porque, en realidad, sí, hirió mi sentimiento. Pero eso es lo que yo te decía, ¿cuáles sentimientos? Yo te, por eso te pregunté, tú llegaste a sentir algo por él y me dijiste que no. Te hirió los sentimientos porque tú ya sentías algo por él. Bueno, parece que sí lo, sí lo quiero o, o tal vez lo odie, no sé. No, sí lo quieres. Entonces, lo que yo quiero es que decirle, ahora, digo, le pido, le digo perdón y, y, y yo me tranquilizo. Yo no sé, porque ahorita, cada vez que lo miro, lo quiero matar. Sí, mira, en primer lugar, me imagino lo conociste en el trabajo, ¿no? Ajá. Sí, ahí es donde te, te ves muy seguido en el trabajo con él. Eh, tú eres una mujer que no, no tiene mucho, tienes mucho espacio libre, ¿verdad? Tienes mucho, mucho tiempo libre. No, no tengo libre. El tiempo que lo tomaba, lo agarraba con él. Sí, por eso, pues, con él, pero eso. No, pero no, ajá, sí, ajá. Por eso era tiempo libre. Imagínate, si dices que tú no estás bien físicamente, 24 veces te fuiste con él, en un mes. Entonces, vamos a decir que duraban una hora platicando y teniendo sexo y todo ese rollo. Son 24 horas de ejercicio. Ya estuvieras más buenota ese tiempo que ustedes gastan en esas cosas que no, no te van. Miren, muchachos, a los que me están escuchando, yo sé que nadie, somos santos y nos puede pasar, lo que sea. Pero póngase a pensar, ¿quién ha dicho, wow, estoy muy orgulloso, terminé una relación, tengo un amante? Y todas esas terminan mal, todas. Entonces, no se metan ahí. Ese es el mensaje del día de hoy. Pero si ya están ahí, tiene que tratar de salir de la manera más amable. ¿Por qué? Porque los dos saben en lo que están y lo mejor es no complicárselo ya complicado que existe. Entonces, mira, yo gocé de tu cuerpo, tú del mío, tuvimos tres meses, ahí estuvo como adultos. Porque tú ya estás actuando, muy infantil, te voy a matar y no sé qué. ¿Qué quieres? ¿Es que si tú quisieras seguirlo viendo y teniendo sexo? No, para nada. Ahí está. ¿Quieres seguir engañando a tu marido? Bueno, a mí me iba a gustar lo que, sí, lo que me molesta es que para qué me envuelve y después me bota. Pues sí, él sabía. Sí, pero tú también lo gozaste. Ya eres una adulta también, 42 años. No, no necesariamente, nada más es una persona que debes de evitar, una persona que debes de evitar, de tratar de no por el bien. Y digo, ya con el tiempo tal vez un día se van a reír, van a decir, ¿te acuerdas cuando andábamos bien clavados en aquello? Pues, pero por lo pronto no es sano ni para ti ni para él. Además, el brody ya te lo dijo, ya no quiero nada contigo, ya no quiero esto. Pero él se ha inventado ahí que es pecado y que, sí, pues él ya descargó lo que tenía que descargar y punto. Ahora, sí, tu esposo, ¿qué pasa si tu esposo se entera? Me mata. Ok, ¿es lo que estás buscando? No. ¿Pero por qué te estás riendo? A ver, dime. Porque, no sé, no sé. Yo pienso que... Yo la quiero conocer. Estoy loca. Tú crees que estás en un momento donde no sabes qué quieres ni qué hacer, ¿no? Ajá. Sí, tú rices de nervios, ¿no? Sí. No, tranquila. María, mira, te vuelvo a repetir. Yo creo que tú no eres la única mujer que le ha sucedido, pero que sí quiero que entiendan que eso no termina bien y no es una solución para estar bien. Al contrario, te complicas. Tienes problemas con tu esposo. Por eso andas ahí. Algo. Ok, esa no es la manera de arreglar los problemas con tu esposo. Meterte con otro, bro. Sí, pero tampoco, no quiero dejarlo tampoco. Exacto. O sea, tú nada más... Pero sí te quiero conocer, Dougie. No, yo sé. Yo sé, todas las mujeres me quieren conocer. Y eso es muy bueno, pero ¿qué crees? Estás casada. Y entonces... Contigo. Yo no... Contigo si no voy a pelear. Contigo no voy a pelear. Me acabas de decir que estás loca. No, no, no. Tienes un problema de... Eres bipolar, te puedes escuchar riéndote, ahorita estabas casi llorando, ahorita decías que querías matarlo, ahorita querías besarlo, que lo abrazó. Eres muy peligrosa. Sí, yo sé. ¿Y qué puedo hacer? ¿Mejor busco ayuda? Pues sí. Lo que debes de hacer es... Para empezar, del trabajo a la casa, porque tú eres como muy calenturienta. Te vas a agarrar ahí un trailer o algo. Entonces, a tu casa, ¿tienes hijos? Sí. Hijos, 24 horas por lo menos te perdiste de estar con tus hijos por andar con este brody. Entonces, tú vele sacando cuentas. Cada que tú pienses en voy a ir, ¿no? Algo va a pasar. Piensa en tus hijos, dale para tu casa. Tú eres un peligro, dale para tu casa tú porque... Tú sueltan. Eso era. Eso... Doggy. Doggy. Sí, 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 te escucho. Doggy. Sí. Eso era, pero este maldito me echó a perder. Oigan. No, no. Si yo fuera uno de los... Si yo fuera uno de los mensos que te escuchan allá afuera, si fuera uno de los mensos como el garbanzo, te diría... Ay, pobrecita, ¿dónde está ese güey? Yo voy al trabajo para madrearlo. Eso es lo que hacen los mensos, que muchos que me están escuchando, en vez de decir, no, 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 fuera de aquí, ¿qué dicen? María, no te preocupes, yo voy a sanar tu corazón. Y como ya saben que tú jalas, que aunque estando casada, te vale, esos brody se van a tratar de conquistar y van a decir, ¿cuál es el güey? El de la mamalona, el de la camioneta, una esa, Dodge, órale. Ahorita saliendo el jal, eh, güey, ¿qué traes con María? ¿Quién eres tú? Soy su hermano. ¿Qué? Entonces, tú no deberías de preocuparte más de ese brody. Tú no vas, tú deja de quererte ser la víctima. Tú no eres la víctima, no lo eres. No eres víctima, te pasó algo y tienes que aprender de ahí. Y ahora dime qué es lo más importante para ti, tus hijos, tu esposo, tú, ¿quién es? O el brody este. Mi familia, mi familia y yo perfectamente. Bueno. Entonces, deberíamos estar hablando de tu familia y no del brody que te descalabró veinticuatro veces. Por eso, por eso, por eso quería que me dijera sí para matarlo. Ah, querías que yo te dijera, no, 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 hombre. Y te digo algo, si un día le dijiste hasta jugando. Es peligroso. Es peligroso porque si un día a este brody le pasa algo o muere o algo, mensajes de texto están registrados, todo este tipo de cosas. Además, sabes que te van a ir a buscar a tu casa y a ver si tu esposo, ¿por qué te vienen a buscar? Y te van a decir, ah, es que, pues este brody, no sé, como me mató a mí, el hombre. Me mató cuatro veces, mi amor. Entonces, me vengo. Nada más te digo eso, María. Y a todos los que están escuchando. Y tú no eres víctima, ¿eh? Para que no le vayas a decir a unos mensos que sí te van a creer. Ay, pobrecita, me envolvió la niña de cuarenta y dos años. La niña de cuarenta y dos. Ya, ya, pues, Doggy, no me, tampoco no me digas tanto. No, es que hay gente como tú, ocupamos que les digamos las cosas directamente. Porque si empiezan a darles por su lado, ay, sí, mucha gente platica cosas para que la, y quiere escuchar, y quiere escuchar lo que ellas quieren oír. O sea, quieren que les digan, no, tú estás bien, tú eres la víctima, ese hombre te usó, ¿no? Aquí los dos se usaron, tú saliste perjudicada, tal vez, este, emocionalmente. Pero bueno, esto es lo que te puedo decir. Ve, abraza a tu esposo y piensa en él si quieres, por lo, por mientras que te olvidas. Te agradezco la llamada, gracias a la confianza.